Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 103 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Marta por fin ha encontrado una sustituta de Elena, la antigua secretaria. Sin embargo, parece que a Jesús no le ha hecho mucha gracia la nueva joven. ¿Cómo será la relación entre ambos? Además, Begoña y Luz han vuelto a la cabaña donde sucedió todo buscando calmar las pesadillas de la mujer de Jesús, pero ésta ha sufrido un grave ataque de ansiedad al recordar lo sucedido. ¿Habrá sido la mejor decisión volver a ese lugar? ¿Y Claudia, abrumada por los comentarios de su madre acerca de los futuros hijos, le ha desvelado la verdad sobre su embarazo? ¿Qué opinará su madre? Por otro lado, Joaquín ha retomado su vicio con el alcohol, la dura noticia sobre la infidelidad de Gema y la doble vida de su padre le están pasando factura. ¿Será una recaída momentánea, o irá más lejos que nunca? Mientras, Andrés continúa en albúsqueda de Valentín por Brasil, hablando con un amigo que trabaja allí. Pero. ¿Cuánto tardará en descubrir la verdad sobre su primo? Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.